En la siguiente nota le contamos quiénes y qué son los Paya Médicos. Paya Médicos es una asociación civil sin fines de lucro creada por el doctor José Peluqui, un médico psiquiatra de Buenos Aires en el año 2002. Tiene una misión concreta esta agrupación que es contribuir al proceso de recuperación emocional del paciente que está hospitalizado. ¿Y en Corrientes cómo están trabajando? En Corrientes hace ya dos años estamos trabajando en el Hospital de Niños de Juan Pablo II los días martes a las 15.30 horas y los días sábados en el Hospital Escuela a las 14.30 horas. ¿Qué hacen? Bueno, nosotros tenemos una metodología muy concreta. Lo que hacemos justamente para lograr la recuperación emocional del paciente se lleva a cabo de la siguiente manera. Nosotros vamos una vez por semana al hospital, el mismo día por supuesto siempre porque los pacientes también nos están esperando, llegamos y recibimos la información de qué pacientes tenemos que ir a ver. Esta información nos la dan los médicos o los jefes de enfermería de los servicios a los que vamos a trabajar. Esto nosotros lo llamamos, el primer tramo del día de trabajo lo llamamos Paya Pase. Ahí nosotros obtenemos toda la información para luego realizar una estrategia de abordaje escénico-terapéutico, una estrategia lúdica de juego. Para tomar contacto con el paciente. Están realizando un curso ahora de capacitación. Ahora estamos capacitando justamente porque Paya Médicos trabaja con una técnica de actuación que es conocida como la técnica clown, que significa payaso. Y es lo que nosotros brindamos. Esa técnica en la cual se apoya el trabajo de Paya Médicos y además la parte teórica que está compuesta por una parte filosófica y ética de toda la investigación que lleva Paya Médicos desde el 2002 hasta ahora. Y es la forma como nos manejamos también dentro del hospital. ¿Hay tiempo para anotarse? Hay tiempo para anotarse. Las clases son los días martes a las 20 horas en el café Mariscal, en el primer piso. Así que bueno, los espero el próximo martes a las 20 horas. Le pido por favor que vengan con ropa cómoda para poder hacer los ejercicios y divertirse y reír.